Todos los años los transportistas escolares de la capital de la provincia de Mayeco deben someterse a una exhaustiva fiscalización que realiza Carabineros de Chile con la finalidad de establecer que todo esté en norma para el normal y tranquilo funcionamiento de este servicio. Pero esta vez el gremio solicitó la presencia de la Ceremi de Transporte de la región con la finalidad de plantear situaciones que ocurren en la ciudad y que ponen en riesgo la integridad de los menores transportados donde también hay una responsabilidad de los padres. Nosotros el llamado que hacemos también siempre es a la gente que considere al momento de contratar a la gente que está organizada y que cumple con todos los requisitos que establece la ley. Así que no a los piratas, o sea, es una máxima de nosotros como ministerio. Nosotros buscamos que la gente cumpla con todos sus requisitos, que tenga su documentación al día, que esté inscrito en el registro de transporte escolar, que la licencia que utilizan los conductores sea la A1 antigua o la A3 y que se cumpla con las medidas de seguridad en los vehículos que hacen el transporte respectivo. Muy conforme, hemos recibido muy buena acogida de ella, ella nos ha dado muy buena respuesta a nuestras peticiones, así que vamos a ver durante el tiempo, tratar de solucionar todos los problemas que ya tenemos pendientes. Los directores de los establecimientos agradecen la preocupación de los transportistas y la respuesta de la autoridad regional, pues son sus educando los que día a día utilizan este transporte, que en el caso de los establecimientos municipales, pueden postular a un subsidio, el que significa gratuidad para muchas familias. Mire que un apoderado tenga que desembolsar 25 o 30 mil pesos mensuales por un hijo, o cuando se tienen dos, o cuando se tienen tres, es un privilegio. Pero cuando no se tiene ese dinero, ya lo dije al principio, es una bendición. Por lo tanto, yo seguir insistiendo que vamos a seguir soñando, porque soñar no cuesta nada. ¿Pero qué tan informada está la comunidad sobre los requisitos para un transportista escolar? Quisimos saber en qué reparan los angolinos cuando eligen el transporte escolar para sus hijos. Bueno, la persona que anda a cargo de los niños, es importante eso, y que anden con un asistente. Que tenga la seguridad necesaria, cinturones de seguridad, que ande una persona a cargo de los niños, aparte del chofer. Que se preocupe a los niños, digamos al tío Antonio, la va a buscar a la casa, y la va a buscar al colegio adentro del colegio. Tras esta reunión entre transportistas, directores, la autoridad local y regional, existe un serio compromiso de fiscalizar el rubro en la capital de la provincia de Mayeco, donde no solo existen los denominados furgones piratas. Además se suma que choferes de la locomoción colectiva brindan este servicio. Saque usted sus propias conclusiones si está utilizando alguna de estas alternativas, pues no solo está fomentando una mala práctica, también está poniendo en un grave riesgo la integridad de sus hijos.